En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño En Cristo si hay Navidad, el mundo te ofrece engaño No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz No cambies a Cristo en la Navidad Él te ha dado paz, Él te ha dado paz Él te ha dado paz Él te ha dado paz No cambies a Cristo